Ya la vieron, sigue con nosotros Aleida Núñez porque es momento de que nos presentes tu pasarela de jeans y leggings para levantar las pompas. No queremos cirugía, queremos pompas levantaditas con tus jeans, por favor. Sí, claro que sí, encantada, porque además lo mejor de todo es que puede ser para todos los tipos de cuerpo, desde la talla chica hasta la talla grande, estoy hablando de la talla 3 hasta la 15. Estamos en este modelo que se ve también deportivo, son leggings. Así es, son leggings y miren el diseño que tiene especial en la parte de atrás para hacer el levantamiento de los glúteos y además el tipo de tela es también increíble porque guarda tu temperatura, no es una tela que incluso puedes hacer ejercicio. Y no se marca, lo que me gusta es eso, que no tiene costuras, no va a dejar ninguna marca en tu piel, pero además de eso, que también te marca la cintura y eso está padrísimo. Sensuales, me encanta que lo compartas, porque mira, actriz, cantante y ahora empresaria, siempre con cuerpos, pero lo compartes para todas las mujeres. Así es, y luego vamos con nuestro siguiente modelo que realmente, fíjense, muchas veces pensamos que el ser talla 11, talla 13, talla 15, no podemos usar un leggings que nos forme el cuerpo, pero ahí vemos, ahí vemos una demostración de que sí se pueden ver también súper sensuales y que además les forma muy bien la pompa. ¿Qué diseño tiene en la parte de atrás? Porque estoy viendo que tiene cierta textura por ahí para darte levantamiento, ¿no? Así es, es la confección como tipo colombiana, pero son maquilados aquí en México, en donde finalmente lo que te ayuda precisamente es para alargar la figura, por ejemplo, ella es una talla 13 y mira qué sensacional cómo le estiliza la figura y lo mejor de todo es que también la seguridad al portar una prenda. Que te da forma, que te sostiene todo, pero además que son muy cómodos, que puedes viajar, estar en la casa, hacer deporte, para todas las ocasiones nos sirve. Sí, mira, por ejemplo, y todas las edades, porque aquí tenemos a esta modelo que está muy linda también y que miren, ahí estamos dando un look diferente que de repente te vas al súper, a, no sé, algo más, ya sabes. Relajado. Vas a ir al aeropuerto, te vas a un viajecito, quieres estar cómoda. Lo que me gusta también es que estás presentando diferentes colores, este verde pistache está muy en tendencia ahora. Súper en otoño e invierno. Exacto, y además con ese brillito que le da un toque diferente, está para el antro, amiga, o sea, yo que soy bien fiestera, la verdad es que uno prefiere estar cómoda, le pones el tacón, una chamarra de piel y listo, funciona también. O unos leggings, así como los que tú traes justo con botas altas, se ve padrísimo, amiga. Padrísimo y para todas las edades, y lo mejor es que tiene el grosor perfecto la tela para que no se te marque nada, porque a muchas les preocupan, ay, es que se me va a ver este, que la celulitis y todo para nada, ahí estamos diferentes. O la ropa interior y no se transparenta nada. No, mira, mira este look me encanta, porque es súper, es para una ocasión una cita de trabajo, para oficina, y el color vino también viene mucho en tendencia, y con esta combinación. Sabes que me gusta que tiene de todos los colores, entonces el lunes me pongo mis leggings negros, y luego los vino, y luego los verdes, o sea, realmente puedes combinar muchísimos looks. Y son súper cómodos, de hecho ahorita, si estamos trabajando en casa todavía, la verdad es que te los pones y parece, es como si trajeras un pants, una ropa cómoda, y son muy prácticos. Y aquí vienen los jeans, que también vas a presentar, y que estos son básicos en el guardarropa de cualquier mujer, y por supuesto también hay hombres que los utilizan, dime sobre ese diseño. Así es, bueno, pues en Sole pensamos siempre en todo, y fíjate, aquí tenemos el modelo de tres botones, que comprime muy bien el abdomen, eso te ayuda bastante, pues para de repente un poquito de pancita, así ya tuvimos hijos, y mira, estiliza la figura, y por supuesto el levantamiento de glúteos, y ahí hacemos una combinación también para una tarde, por ejemplo, puedes salir en una tarde con un look, incluso te pones algo encima y ya te vas de noche. Nada más cómodo que unos jeans que te queden bien y que te formen, que te hagan bonita forma en el cuerpo. ¡Preciosa! Tienes otros leyes que están increíbles, Animal Prince. Así es, bueno, el Animal Prince, ya saben que siempre vuelve cada año, y aquí estamos viendo precisamente esta moda que también disimula perfecto la piel, la celulitis, bueno, ella está divina, no tiene nada de celulitis, pero mira, eso también nos ayuda a la combinación piel, los botines que vienen súper de moda. Sí, está por entrar, otoño ya casi llega el frío aquí a la Ciudad de México y a diferentes partes de nuestra República, y por supuesto que utilizar los leggings, o en este caso los jeans, siempre van a estar para cualquier tipo de temperatura, por eso está padrísimo, ahorita más si son en estos diseños que están en tendencia. Así es, y como decía, si te quieres ir con algunas amigas, algún bar, aunque sea un ratito, que ahora no nos podemos desvelar tanto, pero es una excelente opción. Y mira, ahí vemos los diferentes tipos de cuerpos y cerramos aquí con Magali, que precisamente ahí estamos viendo un jeans negro, que es básico, y mira cómo le estiliza la figura, el modelo de tres botones, obviamente tenemos todos, de colores claros, oscuros, negros, y también para toda la gente que esté interesada, pues, en convertirse también en su propia empresa, en ser mayorista y todo, ahí nos encuentran en Instagram, en arroba sensuales jeans. A Leida Núñez, gracias, porque además de que estás guapísima, ahora lo compartes a todas las mujeres, para todas las edades, para todas las tallas, así que ya lo saben. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores, y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!